Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, la Auditoría Superior de la Federación debe dar a conocer información sobre las denuncias penales que presentó por presuntas irregularidades en el manejo de recursos en las cuentas públicas de 1988 a 2014. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Joel Salas Suárez destacó que la Auditoría ha interpuesto denuncias por irregularidades en la Administración Pública Federal, que representan más de 41.977 millones de pesos. Algunas de estas denuncias han servido para investigar posibles delitos de corrupción que hoy sacuden a la opinión pública nacional e internacional, por ejemplo, durante las administraciones de gobernadores estatales, hoy en algunos casos detenidos o investigados. Los casos son ampliamente difundidos en los medios de comunicación y las expectativas en torno a ellos son altas. Una persona solicitó conocer estos datos en formato Excel, especificando que requería el número de averiguación, año de la cuenta pública, número o clave de auditoría, entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto económico de daño hacendario detectado, delitos denunciados, fondos federales donde se detectaron las irregularidades, tipo de irregularidad detectada y el estado de la denuncia. En respuesta, la Auditoría le entregó, en un formato diferente al solicitado, información sobre el consecutivo de denuncias penales que ha presentado por año. Además, clasificó como reservado el número de averiguación previa, manifestó inexistencia de información a las cuentas públicas de 2015 y 2016 e incompetencia para conocer el monto económico del daño hacendario, los delitos denunciados, el tipo de irregularidad detectada, así como el estado de la denuncia. Inconforme, el particular impugnó la respuesta ante el INAI, en donde tras el análisis de la ponencia a cargo, se determinó que la auditoría no está obligada a contar con la información de los años 2015 y 2016, toda vez que la solicitud del particular fue recibida en diciembre de 2016 y la revisión de la cuenta pública 2015 fue publicada hasta febrero de 2017 y la de 2016 aún está en proceso. Por otra parte, respecto a la clasificación del número de averiguación previa, se apuntó que la reserva no se actualiza porque este dato no forma parte de las actividades de la institución y no revela las actividades de investigación, tampoco afecta las actividades de prevención o persecución de delitos, ni viola la presunción de inocencia, pues se trata del medio de identificación de las averiguaciones que obran en los archivos de la Procuraduría General de la República. En cuanto a la incompetencia, se concluyó que el sujeto obligado tiene facultades para conocer la información, pues es necesaria para determinar los daños y prejuicios al erario público federal. Al exponer el caso, Salas Suárez indicó que con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y para consolidar un sistema de rendición de cuentas integral y articulado, se reformó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, lo cual fortalece el trabajo de la auditoría. Con esto, el legislador reconoció que debe privilegiarse la utilidad de la información pública como un insumo fundamental para que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos públicos si se identificaron irregularidades y se investiga y sanciona efectivamente a los responsables. La información pública también sirve para que la población colabore con las autoridades respectivas, ya sea aportando datos adicionales o bien desde un enfoque preventivo para advertir espacios que son susceptibles de riesgos de corrupción. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación y le instruyó a entregar la información que resulta de interés al recurrente en los términos establecidos. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.